Hola, mi nombre es Juliana y unos meses atrás me compré una BlackBerry, pero de repente decidí cambiar de compañía telefónica, ¿no? La verdad, yo no tenía dinero para otro teléfono nuevo y esto de verdad me costó suficiente dinero. Yo quería encontrar una forma para usar este mismo teléfono con la compañía que me cambié, ¿no? Entonces fue cuando empecé a buscar online y encontré www.desbloquear-blackberry.org y allí compré un código de desbloqueo que ellos te envían. La verdad que fue súper fácil ponerlo, tomó unos minutos, después tú pones la tarjeta de la compañía y ya, sirve. O sea, que mi teléfono sirve con esa compañía y por eso le estoy súper agradecido con ellos. Estoy súper contenta. Desbloquear-blackberry.org es donde debes de ir para buscar tus códigos de desbloqueo.